Hoy, por favor de la Día Internacional de Jazz 2020, le damos adiós a algunos de nuestros artes más adorados y hermosos, Marcello Peralta. El instrumento por un costado de sonido inimaginable. Marcello era todo generosidad. Era una persona que lo daba todo y en la música era lo que recibías. Si vos lo veías tocar, era un tipo realmente imponente. Además de que era un tipo grande, su sonido te hacía decir, bueno, acá hay algo. Era un musicazo completo, completo. Juan fue mi maestro, era como un referente para mí. Yo a veces sentía que te abrazaba y te daba como cobijos, te cobijaba, ¿viste? Y cuando tocaba se sentía a veces lo mismo. Él siempre lo ha considerado como un maestro. Era un gran profesor, por ejemplo, y es que él tenía un conocimiento muy grande y era muy humilde. Era un tipo muy simpático, muy de amiguismo, muy de compartir, muy pacífico. Pero él te ha metido miedo. Yo no puedo esperar a Marcelo de la situación de las risas y de las alegrías y de la diversión. Lo que sentías con él era una sonrisa todo el tiempo. Era muy difícil estar sin sonreír. Me acuerdo una vez que estábamos en la casa y me acuerdo que habíamos tomado una cervecita y me habíamos pedido unas pizzas y el delivery de la pizzería no andaba porque era especial, son 90. Y salimos en bicicleta los dos a buscar las pizzas. Y dije, ¿quién va a traer las pizzas? Porque yo estaba así con el manurio que no podía. Y dije, yo la llevo, yo la llevo. Y iba con las pizzas, danza ahí. Entonces él había armado un grupo que se llamaba Grupo de Improvisación Tercer Mundo. Es de 1988, que es cuando yo lo conocí a Marcelo. Me dijo que tenía ganas de hacer este disco, que yo lo ayudé a producirlo. Un disco donde él me convidó en una de las bandas a tocar el piano. Este era un grupo de música muy impetuosa y muy free, ¿no? Muy sonante. Es un tema muy experimental, muy extenso, muy bien de free jazz. Mirá, mirá el título que tiene, Almas liberadas. El gran público que tenían esos conciertos, eran muchos jubilados, mucha gente que andaba por ahí. Que entraba y se metía, porque en total era gratis y estaba ahí. Voy llegando y luego que salen dos señoras espantadas y una le dice a la otra. Y dice, vámonos, porque esto es un mamarracho. Él me dice, che, querés ser padrino de Ramiro cuando nace. ¿Qué es Ramiro? Ahí, ahí se ve. En uno de los últimos viajes, Marcelo me la traje. Hay una foto de ahijado, vea lo que es. No sobran noches. Si estábamos dos horas, si conseguíamos tocar una hora, era mucho. Es decir, la otra hora era de echarla a hablar sobre esto, sobre lo otro. Nosotros ensayábamos los miércoles a la mañana, en el año 94. El martes a la noche estaba Chachachá. Entonces nuestros ensayos consistían en ver Chachachá. Hablar una hora y media y después subir media hora a tocar. O sea, siempre, siempre la relación con Marcelo fue absolutamente festiva. Fue un tema mío que se llama sopa de armeja. Fuimos a pasar unos días al departamento de Marcelo en San Fernando. Y parece ser que no estaban bien purgadas las alfegas. Y eso produjo una descompostura generalizada en el personal. Siempre me seguía enseñando. Por ejemplo, me acuerdo hace un par de años, me mando un video y me dice y la afinación, fijate, fijate de apretar más las comisuras, me decía. Y yo empecé a apretar más las comisuras y empecé a mejorar, viste. Con Marcelo hablábamos muchas veces de que lo lindo de la música es el estado emocional o espiritual que lográs tocando, viste. Cuando lográs compenestarte, cuando lográs profundidad, es como que te vas de viaje y cuando terminás es como que aterrizás de vuelta en un lugar. Y yo creo que es la finalidad más profunda de la música, ¿no? Nosotros organizábamos unos conciertos en mi casa. Yo tengo una casa con Jardín. Pues lo que se llaman conciertos en casas, ¿no? Uno o dos conciertos en lugar. Es más que hacer música, claro. Es la magia, es lo que compartes con las otras personas y lo que quieres transmitir, ¿no? Algo que no es palpable ni se puede explicar. Sí, sí, fue un gran tipo de Marcelo. Toda la gente que lo conoció realmente lo quiso mucho y lo admiro mucho. Es muy, muy querida. Que fue uno de mis padres musicales, seguro. Y que para mí también fue un poco más allá. Lo que me ha dejado a mí, a todos. Pero a mí me ha dejado, pues la música que he compartido con él. Y que cuando la toco, la vuelvo a tocar, lo estoy sintiendo a él. Hay un tema musical que yo lo compuse pensando en el trío, en Zaz. Y aunque lo he tocado con muchas formaciones, cuando lo escucho, escucho su saxo, ¿no? Si tuvieras en un punto la oportunidad de hablar con él dos minutos, sabiendo que ya no lo vas a ver más, ¿qué le dirías? Son muchas cosas lo que te queda por decirlo, ¿no? Y además que es difícil de... Aún es difícil de asumir que no se lo puede decir, ¿no? Entonces, la trascendencia es esa, no ha parado. La música simplemente es eso, está ahí. Para mí, la persona queda suspendida en la última vez que la vi, que es tocarlo. Marcelo Peralta, el recuerdo es siempre afectuoso, esté donde esté, ¿no? Y yo creo que era uno de los grandes. Y lo diría en presente, es uno de los grandes. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.